Saludos, 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 señores, que tal, un placer para mi nuevamente estar con ustedes, bueno estamos en tiempo de navidad y en este momento voy a tratar de dibujarle a un ser que ha trascendido en la navidad, hay quienes creen, hay quienes no creen, pero la idea es que se le saque lo mejor posible a lo que uno cree, Elvin Sánchez, un artista frustrado, ahí tiene el video. Esta historia se remonta al año 280 después de Jesucristo. Cuenta la leyenda que este señor gastó casi toda su fortuna heredada de sus padres, pues salió por los campos de Turquía, donde nació, para llevarle regalos a las personas que menos podían. Entró a América a través de una familia holandesa a finales del siglo XVIII. Esta familia conmemoró la muerte de este señor e hizo una fiesta en honor a él. Más tarde, el caricaturista Thomas Nast se basó en un poema navideño titulado En account of a visit from Mr. Nicolaus, escrito por el ministerio espicopal Clement Clarke Moore, el cual describía a un ser que volaba de casa en casa para repartir juguetes y regalo, conducido por renos, y este creó una versión de un hombre vestido de rojo con barbas blancas como el que hoy conocemos. En cuanto al nombre, son dos, que es utilizado en habla hispana como papá noel, son las dos correctas, pero será en otro país de habla hispana, porque en el mío, todos le conocemos como Santa Claus. No te olvides, no te olvides, de suscribirte a mi canal, compartir el video con los amigos, dale like y comentarlo. Yo soy Elvis Sánchez, un artista frustrado. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!